y saludos cordiales amigos guambras en la capital del país del programa vive vive el máximo chaves de alfa tv por cabellón aquí estamos ahora desde cayambe qué lindo la la capital del cantón cayambe pues y don gumecido les saludan a ver más guambras no se olviden aquí estamos para ver este lindo parque el amiguito que cansado ya está de luego de haber trabajado bajos nuevamente ya está disfrutando del descanso porque también hay tiempo para descansar que solo trabajo trabajo la vida aquí estamos entonces dando un besito con amigos le saluda aquí también está elaborando como es su nombre mi amiguito bienvenido don jose que más de un cochecito vean ya seamos de años avanzados yo ya voy a decir que 88 años ya cuántos años 54 con esa goza esa mascarilla parece ya de 80 también para ser mi colega pues yo que equivocado estaba pensando que tenía como 80 pero ha sido el disfraz la mascarilla los guantes la la goza todo y don josecito cómo está cómo ha pasado cómo le ha ido que es la vida para usted en el programa vive al máximo vea trabajando no hay más que hacer seguir trabajando y en estas crisis que estamos pero yo que bastante zapatos le vi que estaba acá limpio limpio chabajas chabajas tu chabajo tenía usted pues sí pero ya se sacó y la pandemia y cómo ha vivido usted que le ha enseñado la la pandemia a don josecito josecito que le pasó que él hizo virus pues no pero yo no lo sentía sino en la casa a miñora sintieron los detajos y usted no se contagió solo su esposa es que claro pues duermen juntos chancados de coma no van a contagiarse y que más le ha enseñado esta pandemia de cochecito y seguir conviviendo y seguir adelante dando gracias a dios nos dio un escarmiento para que pensamos todos y de ahí sí seguir nuevamente nos dio una oportunidad más claro hemos aprendido muchas cosas no por ejemplo ese escamiento para usted que que se ha estado apostando mal con su esposita ya le pidió perdón como le dijo a ver cuente cuente a ver otra visita sea que será a ver a ver quiero ver en los ojos cómo estaría a ver cómo le dijo usted a ver cochecito a ver mi hijita perdóname porque ha sido que le dijo un bruto me he postado mal te he dicho cosas feas que le digo a ver cuente cuente sí no toca toca pedir las últimas decir parece que ya me voy a ver pero machen los ojos pues así que ya ya póngase póngase está fuerte yo no pero yo quería ver unos ojos así con llenos de corazón pues le ha dicho a su esposita perdóname mi hijita mi amorcito por ser un bruto un tonto como te estás hablando insultando que ahora sí quiero amarte que eres te hasta cuando seamos viejitos y la vida aquí en callambe cómo es pues hay que seguir nuevamente alzando la cabeza claro claro bueno josé citó que siga trabajando que dios le bendiga no servir el programa vive el máximo vive el máximo cuál es su mensaje final que quiere decirnos qué linda es nuestra gente nuestra gente trabajadora que somos ociosos que somos perezosos que somos chumados que somos que somos engañadores que somos infieles nada que vernos josé citó eso eso muy bien josé citó desde callambe entonces se apostando don comecito para todos los amigos en el mundo entero porque la vida es bella la vida es hermosa y caballero también quiere saludar a ver pero si quiere levante la manito pues se levante la gorrita alguna cosa eso es nuestra gente linda hermosa desde callambe ecuador para el mundo entero y para el programa vive el máximo se apostó don comecito